Yo quería heredarte mi trompo y mis botones de hueso Mi barrilete color chorcha para elevarlo en la cáscara del cielo Mis zancos con barro seco recuerdos del último invierno Pero hay un poema de sangre en las calles de mi pueblo En los ojos de los niños, en las manos de los muertos Que entonces decidí dejarte mi guitarra La mano abierta al pueblo y el puño cerrado al régimen Para que puedas heredar a tus hijos que serán los hombres nuevos Mi trompo y mis botones de hueso Mi barrilete color chorcha para elevarlo en la cáscara del cielo Mis zancos con barro seco recuerdos del último invierno Y una patria pijuda y libre Como la soñó mi abuelo No quieren romper el canto que huele a tierra de todos Del camino pedregoso que conduce a vida nueva No quieren romper el grito, el sol, el abrazo, el beso Que viene bajando los cerros inevitablemente y creciendo Que viene bajando los cerros inevitablemente y creciendo Ya verás, dijo que todo cambiará Con la mañana ya verás Dijo que todo cambiará Y el nombre de los caídos cantarán los clarineros Florecerán los malinches donde cayó el compañero Y sembraremos de amor La cicatriz del recuerdo Y sembraremos de amor La cicatriz del recuerdo Ya verás, dijo que todo cambiará Con la mañana ya verás Dijo que todo cambiará Con la mañana Vamos, toma la guitarra Apunta, dispara y canta Vamos, toma la guitarra Apunta, dispara y canta Vamos, toma la guitarra Apunta, dispara y canta